¡Arriba! ¡Demontremos compañeros! ¡Demontremos compañeros! ¡Oye Miguel! ¡Demontremos compañeros! ¡Demontremos compañeros! ¡Que me voy a emborrachar! Aunque ya se encuentra raro ¡Estaré en sabana larga! ¡Será que esté en Paranoa! ¡Estaré en San Loco más! ¡Será que esté en Marranquilla! ¡Será que esté en Alambo! ¡Como esté en Sabana Grande! ¡Yo me lo voy a pegar! ¡Yo me lo voy a pegar! ¡Porque esté en Sabana Grande! ¡A dónde estará mi maje! ¡A dónde estará mi tía! ¡Llévame en algún día! ¡Para regla desde el valle! ¡Estaré en Sabana Grande! ¡Dónde está la novia tía! ¡Arriba! ¡Dónde está la novia! ¡Galegari y Luis Navas! ¡Arriba Mujeres! ¡Arriba Mujeres! ¿Dónde está la mujer bonita? ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la mujer bonita? ¿A dónde estará mi maje? ¿A dónde estará mi día? ¿Va a llevármela algún día? ¿Para la región en el valle? ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la novia mía? ¿Qué? 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 ¿ El bailador Usted no se ve como su papá Baile ¿Por qué? A mí me dicen que su papá cuando bailaba preñaba Uy, ¿cómo? Que Dios me lo tenga en la gloria No es fácil Lo entiendo Pero siéntese tranquilo, ¿y qué? Cuando uno es buen hijo Mi mamá se me fue hace dos meses y piso No es fácil, pero cuando uno es buen hijo No hay remordimiento, hay tranquilidad espiritual Que vivan las madres de Sabana Grande, todas las madres ¿Dónde están las madres? En este mes que no se ha acabado ¡Que vivan las madres! ¡Que vivan las mamacitas! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Pare Michael Pacheco! ¡Vamos! ¡Y su mora! ¡Oye, buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias!